Esta actividad de gente virtual es nueva, es importantísima porque hoy en día todo se mueve por las redes sociales. Nuestra idea es atacar duramente el microtráfico, el narcomenudeo. Ellos ofrecen, venden el estupefaciente de una manera descarada, sin temor alguno, ellos lo hacen de una manera descarada. La víctima acá son los estudiantes, la sociedad. Lina es una de las 21 agentes virtuales del CTI de la Fiscalía, que puso al descubierto una de las organizaciones más grandes de venta de droga al menudeo en los entornos universitarios del centro de Bogotá. Estar al frente de toda esta operación es una satisfacción personal muy grande, muchos nervios, miedo también, es como una adrenalina que está ahí, pero pues ya cuando se dijo a operar ya, pues ya eso queda atrás. La pericia y experiencia de esta investigadora fueron fundamentales para capturar a 15 integrantes de esta red de microtráfico, entre ellos su cabecilla alias James. Acá en el CTI hay mujeres muy berracas, muy fuertes. Me pongo en las manos de Dios y pues que me vaya muy bien y que eso sí que vuelva a casa como salí de ella.